en los lugares donde se están haciendo los desvíos y para ver cómo está la ciudad en estos momentos y los accesos. Empiezo con Manu, lo voy a presentar. Aire para vos, aire para Manuel Olchese. Hola Manu, ¿cómo te va? Cata, buena mañana para todos y para todo el equipo. Bueno, estamos ubicados ahora en Autopista Rosario Santa Fe, Manu a Santa Fe, a la altura del predio de Colón y del acceso norte. La verdad que por ahora está muy tranquilo, nada que ver a lo que era hoy a la mañana. Fue un vaivén, porque a las 6 de la mañana cuando nos acercamos aquí, estaba normal, fluido, se circulaba sin normalidad y después a las 7 hubo una caída increíble porque los autos no avanzaban, se generó mucho tráfico, se colapsó e incluso estuvo parado por algunos minutos. Bueno, ahora se circula normal, por el momento de los autos que pasan, lo hacen a gran velocidad, a la velocidad permitida, así que si te toca venir para Santa Fe, puedes venir con tranquilidad, que por el momento no hay demora. Bien, ahí estamos viendo entonces sin demoras el acceso norte, entonces la verdad que es una buena noticia a esta hora de la mañana, que no haya inconvenientes. Quedate Manu, así seguimos tomando un poquito tus imágenes, mientras estamos a pantalla partida, en otro lugar, en el peaje de la Autovía 19, y vamos a presentar a Lucas. Hola Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Cata? Muy buen día para vos, el saludo para los compañeros y la audiencia. Sí, exactamente, desde muy temprano, en el peaje de la 19, en la incorporación luego a la autopista Santa Fe Rosario, una jornada por lo menos en cuanto a las primeras horas de la mañana, estamos hablando cerca de las 6, 6 y media de la mañana, donde aquí había mucho movimiento. Es más, hablábamos incluso con José Curioto en su momento, y comentábamos que faltaban inspectores en una zona principalmente, que en aquellos que vienen por zona de San Francisco, se incorporan a la 19 para ingresar al peaje, allí es quien llega primero, quien pone primero la trompa del vehículo, y ahí se genera, por lo menos, Cata, una situación de quizá un inconveniente a futuro, que se puede evitar con algún tipo de inspector o alguien de la policía de seguridad vial, para tener en cuenta y un dato que le podemos aportar a la municipalidad de San Totomé, o incluso a los funcionarios de la provincia de Santa Fe. Ahora, el tránsito se encuentra normal y fluido en el ingreso, reitero, a la autopista Santa Fe Rosario, por el peaje de la Autovía 19, sin mayor tipo de complicaciones, donde se genera realmente el caos vehicular, es en la Autovía 19, en la zona de las vías, donde estuvo ayer Manuel Oches en el móvil, ahí sí, porque se empieza a encoger un poco la Autovía, a partir de ahí se reducen los carriles, pero la realidad marca, Cata, que hoy, por lo menos, se llevó con total normalidad, el tránsito es fluido, no hay ningún tipo de inconveniente, por lo menos, hasta el momento. También los móviles, mucho aguante, en todos estos días, porque tuvieron un baile bárbaro. De hablar, de hablar, no la bancamos, bastante bien. De estos días que empezaron, digamos, desde que empezó toda la movida con el puente baile, con el cierre del puente carretero, ¿notaron que hoy es el día más tranquilo, se podría decir, Lucas? Teniendo en cuenta que han vuelto las clases, Cata, por lo menos podemos decir que es un día muy tranquilo. Es tranquilo, el tránsito fue fluido, no sufrió en ningún momento ningún tipo de inconvenientes, incluso en la autopista Santa Fe Rosario, en zona de Puente Ensalado, lo puede comentar Manu también, no se ha visto ningún tipo de inconveniente. En cuanto al primer día hábil, yo noto una gran diferencia de la gente que utiliza el acceso norte. El primer día hábil, sin el puente carretero, era muy poco el tránsito que se movía en aquel enlace vial. Después, pasados los días, empezamos a notar, ya el segundo día hábil, veíamos que ya había mayor carga de vehículos en el acceso norte y menos en la autovía 19, por lo menos alcanzábamos a notar eso. Hoy, más temprano, cuando me tocó pasar por ahí, veía hasta cerca de las 6 y 20 y la mañana una larga fila de vehículos por acceso norte, que denota o deja entender entonces que la gente empieza a elegir una vía alterna. Hablamos de acceso norte y no tanto a la autovía 19, porque sabe que por momentos se puede llegar a sobrecargar llegando a esta zona, a la zona del peaje. Y lo mismo le pregunto a Manu, si nota que en toda la cobertura, hoy es el día más tranquilo, Manu. Sí, 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 exactamente, y también se lo vio en el tráfico de los vehículos. Para mí el miércoles fue el día más complicado, entender también que volvíamos un fin de semana largo y era el primer día hábil que la gente circulaba. Y también creo que la gente incluso se hizo un poco más empática, porque aquí lo que pasaba en esta altura del acceso norte es que se une con la autopista y hay un momento que son tres carriles, pero después achicará dos. Entonces es el primero, como dice Lucas, el primero que pone el auto es el que pasa. Y muchas veces el que venía por el carril, que después se va, es decir, por el acceso norte, no podía pasar porque la gente que venía por el carril lento no lo dejaba, porque decía yo llego primero, quiero pasar primero. Entonces, con el correr de los días se fue acomodando un poco eso. Y también aclarar, y es algo llamativo, para bien, que por lo menos en esta zona no hubo accidentes, a pesar de tanto el tráfico que hubo, la gente que estaba muy pegadita, porque hay que decirlo, iban muy cerca, y no hubo accidentes, a pesar de que la gente, bueno, se tuvo que bancar algunas inegligencias de quienes no tomaron las decisiones, y tienen que pasar por este único acceso a Santa Fe. Aunque parezca increíble, una ciudad tan grande tiene un solo acceso por ahora. Bien, Manu, muchísimas gracias. Gracias, lo mismo Lucas, quédense dos segunditos nada más para irnos al corte y además para presentar esta información con Macua. Macua, concesionario oficial Renault en Santa Fe y en Paraná. Macua te trae una oportunidad.